Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con verlos No necesito sino abrazarte para sentirlo Ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos Que emoción, que emoción, que emoción Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría Para más, para más, para más de toda una vida Que me importa si esta noche es solo tuya y solo mía Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos El amor El amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandecen Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se cae a la boca y no pides perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos Somos dos, somos dos, somos dos 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 Somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, somos dos Es amor, es amor Es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Mientras los mundos se mutan, lo nuestro y lo hacemos los dos Que no haya nada más que tú y yo El resto desaparece, quiero quedarme con esto para siempre Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!